Hola a todos, KMJFN acá de subir otro vídeo Os lo prometí, ahora os voy a poner un momento Vale, ahora os voy a decir mis selecciones favoritas y quién más respeto Y de que soy hincha, no lo voy a decirlo porque vale, soy español y ya está Vale, empezamos, empezamos con Europa Los que más respeto son España, porque es mi propio país Alemania, Francia, Portugal, Grecia Bélgica, Inglaterra Aunque aquí os parezca un poco raro También algo de Italia Así que ya le voy a decir, Italia es muy normal, pero no, para mí no Italia Ay, como era el otro país Ay, bueno chicos Como era, como era Eh, Kosovo Ahí vais a afirmar muchos También Croacia Países Bajos, barra Holanda Y Y Y Rusia Y Suiza y Suecia Suiza y Suecia Vale, lo he dicho bien Luego de África Es que más respeto Son Marrocos, Egipto Sudáfrica, Camerún Ghana Argelia Y Hoy no estoy muy bien que llegamos Que estoy algo enfermo Y República del Congo Sí Muy raro, pero lo respeto Luego De Asia y Oceanía Para juntarlas Está Australia Nueva Zelanda Japón Corea del Sur China Y Tailandia Y para acabar Con América Las tres Américas Está Que más respeto Canadá México Argentina Un momento Sí Argentina Brasil Uruguay Perú Paraguay Venezuela Y Colombia Estas ya son Las acciones Que más Respeto Y digo Muy en serio La respeto mucho ¿Vale? Es como los equipos De fútbol Los respeto Porque yo soy hincha De algunos equipos Y mira Pues igual que las selecciones Yo respeto Aunque use español ¿De acuerdo? Y sin nada más Que decir Recordad Suscribirse Solo cuesta Un poco más Y decidme en comentarios A qué país Apoyáis Y de qué país sois ¿De qué país?